Para San Luis Potosí la temperatura máxima será de 30 grados centígrados con una mínima de 14. Para el miércoles 26 como máxima con una mínima de 13 grados centígrados. Para el jueves 27 como máxima con una mínima de 13. Para el viernes 29 grados como máxima con una mínima de 12 grados centígrados.